El tránsito en la ciudad de Buenos Aires El tránsito en la ciudad de Buenos Aires Uno de los principales emprendimientos fue el de agilizar la circulación. Los ferrocarriles comenzaron a elevarse en viaductos y a descender en trincheras para evitar las zonas céntricas. Aún así, la necesidad de transportar grandes masas de personas de forma rápida y eficaz hizo que se comenzara a debatir en la municipalidad la posibilidad de la instauración de una solución que habían adoptado otras ciudades con resultados exitosos, un sistema tranviario rápido, eficiente y libre de obstáculos. Finalmente, tras varios proyectos indefinidos e intentos fallidos de impulsar este nuevo concepto por primera vez en Iberoamérica, en septiembre de 1909, la Municipalidad de Buenos Aires autoriza la construcción y la explotación de tres líneas de tranvías subterráneos a la Compañía Anglo-Argentina de tranvías. De las tres líneas, sólo llegarían a concretar una sola debido al inicio de la Primera Guerra Mundial y al encarecimiento de los costos de los materiales para la construcción de los túneles. El presidente Roque Sáenz Peña y el intendente Dr. Joaquín de Anchorena inauguraron el inicio de las obras el 15 de septiembre de 1911. Se instaló un obrador en la recientemente inaugurada Plaza de los Dos Congresos. El método utilizado para la construcción fue el denominado Sanjeo, popularmente conocido como Construcción a Cielo Abierto, donde la Avenida de Mayo y la Avenida Rivadavia fueron cortadas al tránsito y dragadas con excavadoras a vapor. El túnel se construyó utilizando vigas de acero, tanto para las paredes portantes como para el techo. Luego fueron recubiertos de ladrillos a excepción del tramo entre las estaciones Loria y Primera Junta, cuyas paredes fueron revestidas con hormigón colado. Con cinco meses de atraso, el primero de diciembre se inauguró oficialmente la entonces Línea 1 del tranvía subterráneo de la Compañía Anglo-Argentina de Trambía, uniendo Plaza de Mayo con Plaza 11. Las estaciones fueron revestidas de cerámicos con listones de colores para facilitar la identificación de las mismas a las personas que carecían de lectura, algo muy común para la época. Las columnas y herrajes fueron detalladamente ornamentados y las boleterías se emplazaron directamente sobre los andenes, ya que los actuales sistemas de molinetes no aparecieron recién hasta la inauguración de la línea subterránea de los hermanos Lacroze, la actual Línea B, inaugurada en 1930. En 1911 comenzó la fabricación de 121 coches encargada por la Compañía Anglo-Argentina a la fábrica Le Bruy, ubicada en la ciudad de Brujas, en Bélgica. Las primeras 45 unidades llegaron para la inauguración. Otras 35 más desembarcaron en el puerto de Buenos Aires a finales de 1913, completando el encargo con las 36 unidades restantes en 1919. Junto a los coches belgas, la fábrica United Electric Car, radicada en la ciudad de Preston, envió cuatro unidades a modo de prueba para que la constructora de la línea considere a la empresa en futuras contrataciones de material rodante. Estas continuaron prestando servicio en la línea hasta finales de la década del 70. En la actualidad, tres de estas unidades se encuentran en poder de la Asociación Amigos del Tranvía, quienes las recuperaron y le hicieron una puesta en valor histórico. Hoy, junto a la flota de la Asociación, recorren el circuito histórico de Caballito. 95 años después, y tras grandes modificaciones ejecutadas en el taller Polvorín, los coches belgas aún continúan prestando servicio en los túneles de la línea A, línea que debió aguardar casi 90 años para que se le realicen modificaciones a su traza mediante la adición de cuatro nuevas estaciones tras la terminal de Primera Junta, prolongándola hasta la avenida Nazca, atendiendo así a la creciente demanda que existe en el oeste de la ciudad. Así, la línea A agregará unos 3 kilómetros a su tendido actual, logrando alcanzar los 9 kilómetros totales en el 2011, cuando las últimas estaciones sean abiertas al público. La línea Celeste, además, se encuentra pionera en cantidad de inversiones destinadas a reacondicionar su traza actual. Tanto la modernización como la extensión de sus cuatro nuevas estaciones son obras que, según cálculos oficiales, serán puestas en marcha en el año 2011, cuando la línea más antigua de Iberoamérica y del hemisferio sur esté próxima a cumplir su centenario de impecable servicio.